Ella es tan belleza en el portal, mirando su cintura y quiero morir, con su mirada luce... ¡Cuatro! 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 Yo solo quiero enamorarte Venerte a mi mar de salver feliz Es un poco de poder conquistarme Por ser finita esa dueña de aquí Desde España hasta Nueva York Puerto Rico a Jafo De la India a Panamá Vamos a bailar ¡Cuatro! ¡Ven! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!